Debeas Hosting te ofrece servidores dedicados, VPS, Hostings, Web Hosting, GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarces28. Y hoy estamos en un nuevo video de Clash Royale, esta serie que me encanta a mí, miniserie, microserie, ya saben, pequeñísima. Si la apoyan la vamos a subir más seguido. Y es temprano, todavía, recién se ha activado el desafío de elección, hace un par de horitas, así que lo quería probar. Desafío de elección, no desafío de curación, que estoy tonto todavía. Tiene la tasa de ingreso gratuita, ya saben, a partir del nivel 8 ya pueden ingresar a desafíos. Y bueno, como verán, podemos entrar gratuitamente y vamos a ver si en este video podemos desbloquear la curación, porque como recompensa, vamos a hacer clic aquí, tenemos, tras 4 victorias, tenemos 2500 de oro, que la verdad está bien. Y luego de las 6 victorias ya nos dan 10 de hechizos de curación, así que ahí ya lo desbloquearíamos automáticamente. Luego, con 8 victorias nos darían un cofre gigante de arena 9, que es la arena donde me encuentro actualmente. Luego, 25.000 de oro, ya con 10 victorias, o sea, algo increíble. Ojo que es un desafío de elección este. Y por último, con 12 victorias, que va a ser prácticamente imposible, vamos a conseguir lo que serían 100 hechizos de curación, ¿ok? Una verdadera locura las recompensas. Y bueno, es gratuito, vamos a intentar ver, como verán aquí, se pueden unir gratis y luego cuesta 100 gemas cada partida. O sea, cada intento, mejor dicho. Vamos a donar un par de cartas aquí a mi clan, ya saben, el clan es GG Craft. Vamos a donar así. Vamos a abrir unos cofres gratis. Ojo, por aquí voy a dejar una imagen, por aquí al costado, de este lado. No, perdón, ¿de aquel lado? No sé, en algún lado voy a dejar una imagen. Ayer, abriendo un cofre de coronas, me ha salido lo que sería una legendaria, la bandida, que ya la voy a mostrar. Así que ahora vamos a abrir aquí un par de cofres. En una de esas nos toca algo interesante. Nada, por supuesto. Un cofre de orito que tenemos por ahí guardado. A ver qué nos toca. Gigante noble. Y bueno, la lápida si la utilizo. Y vamos a mostrar por aquí dónde está. A ver si la encontramos a nuestra queridísima carta legendaria. No saben lo que me tocó. Me tocó la bandida, como verán, nueva. La verdad, increíble. En un cofre de corona me salió. Así que bueno, como siempre no lo estaba grabando. Así que valió caca prácticamente. Ahora vamos a ir ya rápidamente. Nos vamos a unir a un desafío de curación. Ya saben, es gratuito el primer acceso. Y aquí están las recompensas que solo se las pueden adquirir una vez. Ok. Vamos a la batalla. Oh, ojo al piojo. Es de elección, así que quizás tengamos un poco de buena suerte. ¿Qué utilizamos? Vamos a agarrar los esbirros. Le dejamos la curación al oponente. ¿Por qué? Porque sí. Sacamos Valkyria. Vamos a ver aquí qué puede ser. Acá nos conviene la princesa. La verdad nos está tocando muchas cosas lindas. El mago, el mago. Vamos a ver qué nos ha dado nuestro rival. Vamos a mermarle aquí un poco el sonido que me está aturdiendo aquí. Bueno. Uy, me dio un gigante. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar con el gigante desde aquí atrás. ¿Bien? Aquí se nos viene la brujilla. Bueno. Ustedes ya saben que estoy jugando desde la computadora, desde la aplicación del Bluestack. Así que se complica un poco. Vamos a esperar que empiece a tanquear este. Muy bien. A ver si nos tira algo más el compañero aquí. Bien. Perfecto. Uf. Acá se nos lía un poquito. ¿Ok? Vamos a limpiar un poco la caca aquí. ¡Ojo! Bueno. Han pasado los dos Ebirro. He gastado cualquier cantidad de elixir. Por supuesto. Ahora se me viene el contraataque. Vamos a tener que defender con un caballero aquí. En 3, 2, 1. Caballero, yo te elijo. Mientras que el caballero está tanqueando ahí. Vamos a empezar a darle un par de golpes. A ver con esta princesa. ¡Ojo! Princesa, atacado. Por favor, a donde tiene que ser. Bueno. Un golpecito se ha llevado. Y bueno. Una lástima. El caballero no ha llegado a pegar. La tengo complicada. Hay que decir las cosas como son. Vamos a esperar que haga un ataque. Para ver desde dónde lo sacamos. Listo. Vamos a empezar a jugar desde aquí. Empiece a tanquear, compañero. Ojo. Que el leñador ese nos va a pegar un montón. Vamos a esperar que... A ver si muere ese leñador. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Vamos! Esos esbirros que atacan ahí positivamente. Nos vamos a llevar un golpecito. Dos. Y aquí tenemos que armar un pus. Que tanquee ella. Mientras que... ¡Ojo! Bueno. No va a llegar a ningún lado. Tenemos la verdad cartas muy extrañas. Eso es lo que tienen los desafíos estos de elección. Si tan solo pudiera tirar el caballero a tanquear. Bueno. Ahora podemos hacer un ataque interesante. Ok. Un tanque. Vamos a ver con qué nos sorprende el compañero. Seguro un Baby Dragon. Tiramos la rabia aquí. A ver si empezamos a hacer un poco de daño. ¡Vámonos! ¡Vamos! Pégese, caballero. Muy bien. Muy bien ahí. Con la rabia nos vamos a cargar ese Baby Dragon. Y ojo que pegamos un golpe a la torre. Ok. Le hemos dejado de 1500 de vida. Acá tiramos esto nuevamente. Y un par de esbirros. Y se vienen en cualquier momento sus esbirros. Así que vamos a poner aquí. Ahí estamos. Para tanquear. Ojo. Ojo que entramos con toda. Entramos a saco. 3, 2, 1. Ponemos ahí algo que subió. Pégese gigante. Sus piñas ahí. 1, 2, 3. Pegan los esbirros. Sí señor. Se les va la torre. Y se les fue. Buenísimo. Y encima hemos tocado esos esbirros que no van a llegar a ninguna parte. ¡Ojo! Ojo que me olvidé de la curación. Ojo que quedaron 0KM. Madre mía Willy. Pero el compañero aquí se ha gastado bastante elixir. Así que vamos a hacer un pus. Vamos a por las 3 coronas. ¡Qué carajo! Aquí ponemos así. ¡Ojo! La rabia esta nos está salvando la vida. También hay que decirlo. ¡Vamos! Esto es partida chicos. Ni yo sé cómo lo logramos. Buena partida. Bien jugado. Vamos a ponerle. ¡Primera victoria! ¿Felicidad o no? Puede ser una y perder toda el resto. Bueno. Nos quedan dos intentos más. Y nos usa la curación bien. La verdad. Bueno. Vamos a elegir la curación. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad no tengo ni idea cómo utilizarla. Acá podemos entrar con un poco de daño jugoso. O mago eléctrico a full. Porque sí lo sé jugar. A la hora del ariete no lo juego mucho. Y el mago de fuego es un buen counter del ariete. ¿Ok? Así que vamos a elegir ahí. Vamos a ver cómo se nos da esta partida chicos. Apoyen esta serie con su like. Esta mini micro serie. Bebé. Vamos a ponerle aquí buena suerte. Como para levantar un poco los ánimos. Vamos a empezar abriendo ahí. Vamos a tirar un split de esqueletillos con escudo. En él nos tira unas arqueritas. No tengo ni idea cómo vamos a atacar aquí chicos. Vamos a empezar metiendo magos desde atrás. Ojo que no estamos jugando el bolazo de fuego aquí ¿no? También te lo digo. ¡Vamos! Llega a pegarle. Bien. Aquí vamos a parar así. Y así. ¡Ojo! ¡Vamos! No llega a ninguna parte eso. Muy bien. Muy bien 10. Y aquí vamos a hacer la gran jugada ¿ok? Vamos a esperar que vaya el mago eléctrico. Y tiramos el dragón infernal. Tiramos la curación aquí. A ver qué pasa. ¡Ojo que se nos cura full! ¡Vámonos! Vamos. Hemos entrado con un poco de daño bastante. Te lo digo también. Muy bien. Y casi destruida esa mosquetera. Ya estamos destruidas. ¡Uy! Dios mío la que se nos arma aquí. Vamos a tirar así. ¡Ojo! ¡Vámonos! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá vamos a destruir el canuto este que nos va a empezar a golpear al mago. Listo. Y ya con este mago sería suficiente. Pero a ver vamos a tirar aquí por si las moscas. Para que no se nos líe la cuestión. Vamos a parar. Este desabueso ha sido bien defendido. Y por allá nuestros esqueletillos al parecer han llegado a golpear. ¿Ok? Vamos a esperar. Vamos a jugar con calma. A ver si este mago da un golpe. Sí señor. Bastante bueno. Y bueno. Ya se nos va a venir el ariete de nuestro compañero. No hay que quemar mucho elixir. Así que vamos a jugar aquí. De este lado. Muy bien. Y vamos a empezar desde atrás como es. Tiramos al mago eléctrico. ¡Ojo! ¡Uh! Bueno. A ver compañero. Tu cohete. No habrá sido el mejor cohete de todos los tiempos. También te lo digo. ¿No? Acá vamos a tanquear con esto. Listo. Tanqueamos a esos bárbaros. ¡Ojo! Ahí nos va a caer un poco de daño. A ver. A ver si llegamos a usar la curación. ¡Vamos! ¡Ay! No lo llegó a curar. Me has defraudado. Oh señora curación. Acá nos cargamos el mago. Ojo que veamos un par de golpes con esto. Uno. ¡Vámonos! Dos. No tiene con qué defenderlo. Uno más. ¡Vamos! ¡Uf! Acá hacemos así. Vamos a tener que defender chicos. ¡Uh! Como entró. Como entró señoras y señores. Ojo. Ojo. Aquí hacemos así. Para que no se nos líe la cosa. Un golpe por aquí. Tiramos la curación. A ver qué tanto daño hacemos. ¡Vamos! Bueno. Ha quedado prácticamente intacto. La verdad que lo está defendiendo como puede. Pero compañeros. Esto ya es victoria. Si en 6 segundos no hacemos nada. Aquí defendemos así. ¡Listo! ¡Vamos! Nos sumamos una nueva victoria al arcón de las victorias. Y al arcón de las derrotas nos hemos sumado una. Así que estamos 2 a 1. ¡Vamos! Nos hemos ganado 10 cartitas y 300 de oro. Gratis. Porque no hemos pagado nada por esta entrada. ¡Vamos! Nos podemos subir de nivel ese mazo. ¡Ojo al piojo! Aquí. Vamos a elegir el tornado que siempre molesta muchísimo. ¡Mmm! Bueno. Gigante noble. Nos la jugamos aquí. Tornado gigante noble. No sé qué saldrá. El zap. Nos conviene aquí. Podría ser una buena mezcla gigante noble que tanqué. Y le tiramos el barril de duendes. Podría ser una buena estrategia. Vamos a ver qué nos ha dado nuestro compañero. Nos ha dado la curación. Y una bruja. Y bueno. Están todas aquí las cartas que él me ha dado. Las 4. Bárbaros. Comunes. Bruja. Y esto. Ok. Vamos a entrar aquí con un poco de daño. Que siempre viene bien. Vamos a hacer así. A ver con qué nos sale el compañero este. Bien. Ya entramos con un poco de daño. Acá vamos a dividir los bárbaros para un lado y para el otro. No ha sido la mejor dividida. También te lo digo. ¿No? Acá nos vamos a comer una cagada de esta mosquetera. A ver. De proporciones bíblicas. No ha hecho mucho daño. Lo cual no me gusta demasiado. ¡Ojo! Acá qué hacemos compañero. No tengo nada. No sé qué hacer con este mazo. Ahí entra a dar un par de golpes. Bueno. Vamos a dejar. Vamos a sacrificar un poco de daño en la otra torre también. Si no nos tira nada más. Bueno. Ahí entra. Él con su daño. Vamos a jugar nosotros así. Vamos a tener que poner la princesa para rotar. Listo. Entramos con el daño ahí. Mientras tanquea usted compañero. El gigante noble. Vamos a entrar con un poco de daño. Uh. Aquí el compañero se le ha jugado un poco. Tanto lo digo. Vamos a ver si lo llevamos a todo. Uy. Ha sido el peor. He visto. ¿Cómo se dice esto? Uy Dios. Acá se me arma. No tengo con qué defender. Observen eso. Acá se me arma. No tengo con qué defender. Chicos. Y con la rabia. Este caballero va a pegar un montón. No tengo con qué defender. O sea. Tengo cuatro cartas. Y son una porquería. Y adiós la partida. Tenía cohete. Tenía magos. Tenía leñador. Que yo se lo di. A la mierda la partida. Fue la partida más corta de todos los tiempos. A una derrota. Esto va a ser la verdad. Eso. Épicas. Épicos files. Tornado no luce para nada. Chispitas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De Team Marine. De Doping. WQ. Karamaka. Títer fue. Yo no estoy. Fue. Tt. Pégale. Pégale. Él fue. Bueno. Saliste vos. Espero que haya sido una buena elección. Vamos a elegir Verdugo. Le dimos chispitas. Ay. Aquí tenemos que sacar el de congelar. Porque si no. Nos tira la torre. Pero en dos. Uf. El mago eléctrico. En dos. Uf. El mago eléctrico. Mago eléctrico. Counter de chispitas. Ok. Le dimos un P.E.K. Curación. Chispitas. Y lanzadardo. Bien. Gracias. Dice. Muy bien. Vamos a empezar ahí. Compañero. De nada. Le voy a decir yo. Uf. Tiene hoy. Bueno. Tiene tronco. Tiene todo. Empezamos de 10. Ha gastado un poco más que yo de elixir. Así que vamos a empezar desde aquí atrás. Así. Ojo. Tenemos globo. Él no sabe que yo tenía el congelar. Así que le tiro el globo. Y le tiro el congelar. Le va a entrar. Pero un buen dañito. Ok. Esperamos. Tiramos el globo. Listo. Ahí va el globo. Y congelamos todo. Uy. Dios. Ojo. Ojo. Llega a pegar. Sí. Sí que llega a pegar. Sí que llega a pegar. Bien. Acá nos vamos a limpiar toda la caca. Sí. Un golpe a vos. Vamos. Ay. No le llegó a pegar. Miren ese daño que nos estamos comiendo. O sea. No le llegó a pegar al duende lanzalardo. Ojo. Bueno. Ahí te come un poco de daño. Pero yo me he comido el triple. La verdad. Qué carta más extraña que tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilos. No pan del cúnico. Estamos a una de perder. Igual no pasa nada. La entrada fue gratuita. Hay que ciclar rápidamente aquí. A ver qué nos tira. Él le juega a la defensiva. O sea. Yo juego. Y él espera. Hacer la defensa. Y con lo que le sobre de la defensa. Me hace su ataque. Sí compañero. Dos veces la base a la misma. No la quede hacer tres veces. Digo ¿no? Ojo. Ojo que ahí te lleva un buen daño. Ahí me gusta. Ahí me gusta. Sí señor. Vámonos. Aquí así. Bien. Tire su chichito usted. Que aquí congelamos todo. Vamos. A ver compañero. Salta ahí. Sí. Uf. ¿Qué nos da esto? Acá no sé qué voy a hacer. Tengo que pensar algo. ¿Ok? Vamos. No, no chicos. Acá cagamos. Uy Dios. Vamos. Apuñalen. Apuñalen. Uy Dios mío. Uy Dios mío. Uf. De las que nos salvamos. Acá no sé. Voy a hacer la jugada épica. Entro con todo. Bueno. Tiene. Ojo a ese congelar. Vamos. Explote ahí. Muy bien. Acá no sé cómo vamos a hacer. ¿Y el mago eléctrico a dónde está? Yo no lo había elegido al mago eléctrico. Chicos. Lo había elegido yo al mago eléctrico. Era el counter del chispita. Vamos. Me estafaron. Chao. 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 Toda la mierda. Se va. Vamos. No. No llego ni a gancho. O sea. Tiene horda de esbirros. Y yo lo había elegido. Le juro por Dios que lo había elegido al mago eléctrico. No sé por qué se lo han dado a él. Ya lo voy a ver a la repetición. Pero me dieron ahí. En la nuca. No sé qué me dieron a cambio de eso. Hasta ahí llegamos. Era imposible. Imposible. La verdad. Como siempre un video más. Nos sale todo mal. Ustedes quieren entrar a mi canal y ver sufrir a alguien. Y que no le salga nada bien. Bueno. Este es el canal de Clash Royale. A donde tienen que venir. Si quieren ver victorias. Wild. Así. 12 victorias consecutivas. Y todo eso. Acá no entren. Porque la verdad no va a pasar. ¿Ok? Observen la tasa de ingreso. Ya son 100 esmeralditas. Que no la voy a gastar por ahora. Así que. Para que no se haga demasiado extenso el video. Hasta aquí vamos a llegar. Espero les haya gustado. Apoyen esta serie con su like. Verme sufrir todo el tiempo. Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Adiós. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y activar las notificaciones. Haciendo click aquí en la campanita. Para enterarte antes que nadie. De todo el nuevo contenido. Que se viene en el canal. Suscribite. Suscribite. Comenta y dale a like. Suscribite. Suscribite. Comenta y dale a like.